Bueno, yo creo que la cultura juvenil está un poquito acelerada, a veces los jóvenes actuamos de una manera, según nosotros queremos así crecer y queremos demostrarles a nuestros papás que podemos hacer lo que queramos y creo que a veces se acelera uno y hace cosas que no debe de hacer y pues en pocas palabras siento que está muy desordenada. Cultura juvenil, pues ahorita en la actualidad yo creo que un poquito más destrampada que en años anteriores, yo creo que a lo mejor les dan un poquito de más libertades a los jóvenes, a nosotros los jóvenes nos dan los padres más libertades que anteriormente, anteriormente yo creo que era un poquito menos, yo creo que les daban menos libertades a los jóvenes, ¿En esa hora o en la actualidad era un poquito más? Está mal. ¿Por qué lo ves está mal? Porque en lugar de ir a estudiar se van a echar la copa, güey. ¿Qué aconsejas tú para que cambie? Que los padres se den cuenta en realidad de lo que los hijos están haciendo, o sea, no tanto de que digan, no, pues sí está estudiando, al igual no sé, como, no tanto como tener un prefecto en la prepa o tener un prefecto en la secu, güey, yo creo que el prefecto más chingón serían los padres. ¿Aconsejas que los padres nos cuiden más, no, para qué? Sí, yo siento que los padres nos tendrían que cuidar más. Mira, no te puedo decir si está bien o está mal, pero haciendo una comparación con las generaciones anteriores, pues sí vemos un cambio totalmente radical. La vida al igual va evolucionando y pues considero que no todo va a ser, no todas las conductas van a ser fijas para el ser humano. A medida que pase el tiempo tenemos que ir aprendiendo, vamos a vivir cosas diferentes y vamos a reaccionar ante las cosas que sucedan, pues de diferente manera, ¿no? Considero que es un aspecto muy, muy importante la evolución del ser humano. ¿Quién puede dar su nombre? Félix, Félix del Ángel. Disculpe, ¿usted qué opina sobre la cultura juvenil o cómo la ve? Este es el momento preciso de salir por la defensa de la juventud. En este momento y todo el pasado no hubo esperanza para los jóvenes. Y en esta ocasión la oportunidad que tenemos ahorita es lo fundamental en nuestros pueblos. Un pueblo sin cultura nunca progresa. Y la esperanza de México son los jóvenes, la juventud. Esa está en pleno desarrollo. Y desde luego que son los que están más obligados a luchar ahorita. Desde luego, nosotros los apoyaremos. Pero los sindicados en el momento y para el futuro son los jóvenes. Porque esas son las esperanzas de todos los pueblos, la juventud. Son los que pueden desarrollar más sus conocimientos y nuestra política. Porque ya nosotros, pues ya nos vamos, mano. Así es de que nosotros lo que podemos hacer es apoyarlos en todos sus aspectos. Y siempre luchar por la educación. Porque esa es la única esperanza del hombre para el desarrollo social, político y económico.